¿En qué ha cambiado Rebeca Jiménez sobre el escenario a lo largo de estos cuatro años? Bueno, yo creo que estoy como más... con más soltura en el sentido de que cada concierto hago un poco lo que me pide el cuerpo. O sea, de repente en un concierto estoy muy para afuera, hablo mucho y cuento muchas cosas y es un concierto muy divertido, a lo mejor otro estoy más para adentro y entonces me dedico a cantar, que es a lo que voy, pero creo que también hacer gira sola me ha hecho eso, ¿no? El desenvolverme con muchísima naturalidad ya encima del escenario. Creo que eso es la evolución en estos años. Bueno, no, la verdad es que la guitarra sí que la utilizo para componer, por eso hay veces que son fotos que me hago yo escribiendo canciones, ¿no? Pero lo que sí que no veo todavía no es en la nueva gira, igual si incorporo algún tema con la guitarra, en principio es casi, o sea, voy a seguir tocando el piano. ¿Qué le ha aportado México a tu carrera? Bueno, mucho. Una de las cosas por las que a lo mejor también he tardado más en... bueno, he tardado yo más en grabar este tercer disco, es porque uno de los años que han pasado entre medias, he estado en México casi todo el año y eso ha hecho cambiar el rumbo un poco de todo, de las composiciones, porque en algunas se notará un carácter un poco más latino en el nuevo disco, en eso, ¿no? El título, la incorporación de rancheras en mi repertorio y que, bueno, como es el sitio donde quiero estar, quiero grabar allí ese disco, quiero que nazca allí y a partir de México presentarlo, tanto para Latinoamérica como España, probablemente lo presente antes en México. Después de todo llegará y de valiente Tormenta y Mezcal. Después de los títulos tan positivos, ¿está lleno de nubarrones el panorama? No, 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 que va, que va, es positivo Tormenta y Mezcal. En principio va a ser el título porque uno de los temas importantes de este nuevo disco va a ser este y no sé, he testeado mucho el título con muchos mexicanos y en España también, ¿no? Y con amigos incluso, poetas, compañeros, tal, y todo el mundo dice que le sonaba muy potente, ¿no? El título, pero realmente es Tormenta en el sentido de que, bueno, que descarga eléctrica, o sea, fuerza, más que como nubarrón. Pues, bueno, yo no sé, pues todavía quedan muchas cosas por llegar realmente, pero bueno, han llegado cada vez más conciertos, han llegado muchas canciones, han llegado colaboraciones y momentos muy bonitos con gente con la que he compartido escenarios y canciones y, uff, yo no sé, bueno, es que me siento valiente en momentos, en cosas que hago en la vida. No te diría como lo típico, no, en seguir en esto de la música porque, bueno, yo creo que la música, no hay por qué ser más valiente siendo músico que siendo otra cosa, pero me siento valiente porque sí, porque tiro para adelante, porque creo en ello y porque voy a tope. ¿Cuándo te metes a grabar, con quién y qué plan de salida tiene este nuevo disco? ¿Alguna colaboración o detalle que se pueda adelantar? Todavía no sé, no sé si habrá colaboraciones, no tengo ni idea, se me ocurren algunas cosas, claro que, ojalá sucedan, serían unas colaboraciones con artistas mexicanos, que no descarto que sean también alguna con algún compañero en España, por supuesto también, pero no lo sé, no puedo comentaros ahora mismo el productor, pero sí que, lo que decía un poco antes, llevarme las canciones hacia un territorio un poquito más latino, tanto de tradición, como rancheras, que he escrito una, o, bueno, sí, sí, abrirme un poco a otros ritmos también, es decir, no ser tan americana del norte, sino ahora tirar un poco más al sur. Pues que al final Lucas tenía su proyecto personal, su disco, yo tenía el mío, tenía previsto irse para México y no, bueno, no pudo cambiar eso, y se ha ido a México él también a hacer un documental y una historia preciosa que ha grabado allí, con lo cual, pues pensamos que este año lo íbamos a dedicar a nuestros proyectos separados, y bueno, y eso llegará también. Muy buenas, la verdad. Yo creo que va a ser un antes y un después, porque, bueno, es que lo siento así. Sí, sí. Trastaría sentirme a salvo, pero no lo dudo si tú no estás. ¿Por qué no dejas de colarte ante mis sueños? ¿Por qué no dejo de pensar en ti antes de marchar?